Hola amigas de Manoleades El Colibrí en esta ocasión vamos a hacer un hermoso proyecto de un tarro de vidrio decorado con dulces o con cualquier otra forma que quieran hacerlo es muy fácil y sencillo de hacer los implementos que vamos a utilizar es el frasco como pueden ver puede ser de café, mayonesa salsa, cualquier frasco que les haya quedado y vamos a utilizar papel cualquier clase de papel que ustedes quieran, cualquier motivo que ustedes quieran utilizar lo primero que vamos a hacer es tomar el contorno de nuestro frasco para poder cortar el papel como pueden ver ya tengo adelantado acá un paso ya lo he cortado vamos a hacer nuestro diseño con un troquel que lo podemos encontrar en cualquier parte donde haya manualidades lo único que tenemos que hacer es oprimir bien para que quede nuestro diseño procedemos a pegar el papel al frasco organizamos organizamos y vamos a decorar con otro papel nuestro frasco lo colocamos encima para que la decoración sea más llamativa y bonita estos papeles estos papeles los pueden encontrar en cualquier papelería según el motivo que ustedes quieran hacer aquí ya lo vemos pegado oprimamos un poco para que pegue después vamos a hacer una flor hermosa sencilla también de papel con un botón cortamos un pedazo de papel le hacemos unas divisiones las doblamos de tal forma como si podamos hacer un acordeón para formar nuestra flor queda de esta manera después la pegamos por las puntas y nos va a quedar así después de tenerla pegada la vamos a unir de esta manera y ahí ya quedó formada nuestra flor con silicona pegamos y le vamos a colocar un botón y queda de esta forma nuestra flor aquí ya la tenemos realizada la vamos a pegar al frasco para que nuestro adorno quede más hermoso ustedes pueden decorarlo de la forma que les llame la atención como ustedes quieran estas son opciones ideas que les damos para que decoren esos frascos que tienen en sus casas de una forma fácil y sencilla vamos a colocar una mariposita después le colocamos una cinta para que quede más decorado nuestro frasco le hacemos un moño fácil y sencillo con cinta con cinta transparente lo pegamos y queda nuestro frasco fácil y sencillo de realizar hay que pegar bien los accesorios para que no se nos vayan a caer y así ha quedado decorado nuestro frasco también le podemos colocar otro accesorio ya ustedes dependen como lo quieran adornar para que lo quieran utilizar son ideas los llenamos de caramelos y es una forma sencilla fácil y económica de dar un regalo espero les haya gustado muchas gracias